Muy buenas tardes a todos, muchas gracias nuevamente por asistir a un webinar de red digital, el registro de economía y transformación digital del Consejo General de Economistas. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, puesto que es una de las personas que está metida dentro del manejo de WordPress en España, conoce muy bien el funcionamiento, es consultora de marketing, nuestra ponente es Ana Gavilán y bueno Ana, pues nada, estamos encantados de escucharte en todo lo que nos tengas que aportar. Muchísimas gracias. A vosotros, así que aquí, aportar a la comunidad y a que cada vez los negocios de las personas, ahora que podemos tener muchas herramientas para poder llevarlos a cabo, antes era mucho más difícil, pero ahora y compartiendo la experiencia de unos y de otros, seguro que lo conseguimos. Pues nada, ya son y cinco, empezamos y ya se irán agregando personas, ¿vale? Perfecto. Pues venga, os comento, como ha dicho Manuel, soy consultora de marketing, pero también lo que hago es que soy la responsable del equipo de marketing de WordPress España. Bueno, ¿esto qué es? WordPress es esta herramienta, ¿no? Este CMS que hemos hablado, que no sé si lo conocéis o no, yo voy a hacer este webinar muy sencillito para la persona que entra y dice, yo no tengo ni idea, ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces, la persona que sabe un poquito más, a lo mejor hay cosas que se las repetimos o a lo mejor también hay cosas que yo las voy a intentar hacer muy sencillas y si tenemos por aquí algún súper informático o alguno que sabe muy bien de web dirá, uy, esta no me suena, ¿vale? Pero vamos por ahí. Os explico también. Vamos a hacer cuatro partes de este webinar, ¿vale? Una parte muy teórica que lo voy a intentar hacer muy sencillo para que lo entendáis y enseguida nos vamos a ir a la parte práctica. Y al final de todo vamos a tener una parte de poder hacer dudas y consultas, ¿vale? Si pasamos de parte a parte y veis que tenéis dudas en alguna cosa, es el momento de poder hacer levantar la mano, no sé si sabéis hacerlo desde el Zoom, o activar el audio y entonces decir, oye, yo tengo una duda y no me entero, sino la siguiente parte a lo mejor no lo entiendo, ¿vale? Os cuento, WordPress, ¿qué es? WordPress es un CMS, ¿vale? Es un gestor de contenido, es un programa que nosotros ponemos en la parte de abajo de nuestra página web y por encima podemos ir viendo las cosas, ¿vale? Existen, este gestor de contenido, existe el gestor de contenido que es WordPress.com, que es una empresa que se dedica a gestionar el tema de WordPress, ¿vale? Y WordPress.org, que es solo el programa que tú te lo descargas, lo metes en tu hosting y a partir de ahí ya utilizas lo que quieras. En esta empresa ellos tienen los datos, ellos son los que gestionan lo que tú haces y en esta es todo tuyo, ¿vale? Quiero que veáis la diferencia porque es cuando vosotros decidáis montar vuestra página web o si ya tenéis una página web, podáis ver lo que aplica una y lo que aplica otra, ¿vale? Durante el webinar voy a hacer un poco referencia a que si WordPress, nuestra página web, es un coche, ¿vale? Y entonces iremos hablando con ese coche y esas partes del coche, pero sería como si todo nuestro sitio web sería todo este coche y WordPress va a ser el motor. Ese motor por sí solo no hace nada, ¿no? Tú montas un WordPress y no te sirve de nada si no haces algo con él. Hay muchas páginas web montadas ahí y se acabó. Entonces ese motor necesita accesorios para, pues yo creo, una rejilla de ventilación para que no se caliente, una salida de humos con un tubo para que no salga ahí en medio, necesita una carrocería, ¿vale? Entonces iremos hablando, iremos equiparando estas partes para que veáis que luego el conjunto completo nos sirve para poder tener ese sitio web funcionando o poder conducir ese coche, ¿vale? Este es un WordPress.org que os decía y que yo os explicaba que yo comparto, es que se mantiene WordPress, es un CMS, un gestor gratuito. No tiene, no vale nada. ¿Por qué? Porque se hace a través de una comunidad. Yo, como muchas otras personas, uno diseña, el otro escribe el código, el otro no sé qué, y eso se sube a internet y está disponible para todo el mundo, ¿vale? Y ahora, ¿para qué se usa WordPress? Pues originalmente salió para hacer blogs, pero luego con el tiempo se estuvo viendo que podía utilizarse para más cosas. ¿Qué se hace? Pues para desde los blogs, por ejemplo, todo el tema de una página web corporativa. Te puedes montar una tienda online con un WordPress, puedes montar hasta un portal del cliente, puedes montar una membresía. Seguro que hay muchísimas de las cosas que utilizáis en el día a día, están montadas con WordPress, segurísimo, ¿vale? Es más, hay muchísimas cosas que están funcionando a través de ese WordPress y tenemos el ejemplo claro que de todas las páginas web que existen en el mundo, el 43% de ellas, ya está llegando al 45%, están hechas con WordPress. Entonces, hay muchos otros gestores de contenido, pero ese está hecho de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que va bien, porque si hay mucha gente que lo usa, podemos generar muchas cosas en ello y también tenemos mucho tema de seguridad que será algo que continuará, ¿vale? ¿Qué más os cuento? Vale, hoy vamos a aprender a cómo montar un WordPress. Este WordPress que yo os digo que metéis dentro de ese hosting, ¿vale? Como, no sé si algunos de vosotros queréis hacer pruebas, queréis empezar a montar vuestra web, pero tenéis, porque es gratis, José Antonio nos pregunta. Es gratis porque se genera a través de esa comunidad, ¿vale? O sea, hay una persona, igual, yo soy de marketing, ¿vale? Pero hay una persona que se dedica a, que es desarrollador y entonces dona sus horas a poder hacer eso y poder desarrollar que WordPress, pues ahora veremos, ¿no? Que poder hacer una entrada, poder hacer un artículo, poder hacer no sé qué. Y entonces ahí cada uno va denando un poquito, un poquito y podemos conseguir que ese programa sea gratuito, ¿vale? Luego es independiente lo que tú hagas con él, ¿vale? Bueno, ok, venga, pues ahí os lo decía, lo del tema del hosting. Yo, como Ana Gavilán, tengo ese hosting y os regalo tres meses gratis para todos los que queráis. Solo tenéis que enviarme un mail a ana.anagavilán.com. Mañana en la plataforma os pondrán el email para que podáis enviarlo, si no, os lo escribo por aquí luego. Y solo con decirme cuál es vuestro dominio o ya hablamos, me preguntáis lo que necesitéis, yo os regalo esos tres meses gratis para que podáis hacer todas las pruebas y trapichéis todo lo que hemos hecho hoy, ¿vale? Os voy a contar una cosa y esto ya es un poco el tema, ya que empezamos con el tema de teoría, ¿vale? Es importante que entendáis que una página web es un sitio web, no es más que a nivel básico, volvemos a lo mismo, son solo archivos, ¿no? Es como si yo ahora cogiera e imprimiera un email que he enviado, imprimiera la página principal de mi página web o imprimiera el quiénes somos. Son archivos que yo tengo que colocar en algún sitio para que alguien lo pueda mirar, ¿no? Porque si no, no me sirven para nada. Si los tengo en mi ordenador, no los puedo estar viendo ni compartiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto se multiplica y son muchísimos archivos y vosotros, que normalmente todos sois muy organizados, llega un momento que dices, ¿y ahora cómo lo hago? ¿No lo encuentro? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? Los colocamos en carpetas, ¿no? Todos los de la página web los meto en una carpeta. Todos los que sean de los emails los meto en otra carpeta. Y ahora me pasa lo mismo, ahora tengo muchas carpetas. ¿Qué hago con tantas carpetas? Pues lo que hago es que me los cojo y me los llevo y los meto en una caja, una caja de archivo, por ejemplo, ¿vale? Lo meto todo. Y ahora ya tengo todo lo que son mi página web, lo que son todos los emails y todo en una carpeta, ¿vale? Pues os tenéis que hacer a la idea de que un hosting es esa carpeta donde yo voy a poder meter toda la información que yo tenga, o sea, esa caja donde yo voy a poder poner toda la información que yo tenga, ¿vale? Y va a poder estar disponible para que alguien más lo pueda visitar. ¿Dónde están esos hostings? Esos hostings están en, no sé si lo habéis visto alguna vez, sobre todo en la tele, una sala muy grande con esas torres de ordenadores, ¿vale? Pues cada filita, digamos, es un ordenador. Y en ese ordenador habrá uno o más hostings o más cajitas de estas, ¿vale? Así que yo lo que hago es tenerlo allí. Y es como si yo llevara toda la fiscalidad de todos los clientes y cuando aquí acabara el año lo metiera aquí y lo metiera en una habitación. Cuando alguien quiera llegar al cliente tal, no lo va a encontrar porque todos son exactamente iguales, ¿vale? ¿Qué hago? Pues le pongo una etiqueta, ¿vale? Esa etiqueta sería el dominio. El dominio de mi página web punto com, por ejemplo. Y así lo puedo ver. En internet, si no tengo el dominio, no puedo acceder a mi página web. Otra cosa es que Google me lo presente por otro lado, pero también necesita el enlace, ¿vale? Entonces, necesito ese dominio para saber cuál es mi página web, mi carpeta, y luego todo este hosting para poder utilizar y meter las cosas. Yo no puedo meter la página web en ningún sitio si no tengo este hosting, ¿vale? ¿Vale? ¿Listo? ¿Alguna duda por ahí? Porque a nivel de teoría no necesitaría nada más, ¿vale? Ahora ya iríamos a empezar a trabajar. Quiero que la sesión sea muy práctica y que aprendáis muchísimo. ¿Hay alguna duda, alguna cosa que tengáis a nivel de lo que he hablado ahora? ¿Tenéis claro lo que es un dominio, lo que es el hosting, lo que es un sitio web, ¿sí? Y lo que podría ser la página web de por sí. Yo por ahora me voy enterando, Ana. Leo, Leo. Qué bien. Esto es un lujazo, entonces. Bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Y dejarme un segundito. De acuerdo. Vale, pues en este hosting, ¿vale? Para yo poder acceder y ver cuántas carpetas tengo, qué tengo y todo, tenemos un panel de cliente que se le llama, ¿vale? En este caso estamos utilizando uno. Espero que, no sé si, decirme si lo veis bien a nivel de, de, si lo veis cerca o lo veis muy lejos, muy chiquitito. ¿Cómo lo veis? Todo ok, ¿no? ¿Se ve bien? Vale. Perfecto. Pues entonces, en este panel de cliente normalmente existen o las empresas que tienen un hosting muy grande y ese panel es propio, ¿vale? Como podría ser un SiteGround o algún GoDaddy o alguna cosa así. Y luego empresas que tienen, que utilizan una plataforma concreta. Si se utilizan esas plataformas hay dos grandes. Mira, Juan Manuel dice que le demos un poquito de zoom porque ya tenemos todos una edad, ¿verdad? ¿Por aquí mejor? Vamos a ver. Yo sigo, si no, va, perfecto. Vale. Pues entonces, si no, esa plataforma sería o Plesk o Cpanel, ¿vale? Son las dos más conocidas y las dos que más se utilizan. Sí que es verdad que Plesk, que lo tenéis aquí arriba, se está comiendo a Cpanel y cada vez utilizamos más Plesk. En este caso nosotros utilizaremos Plesk en el ejemplo. Si en algún momento vosotros tenéis y lo estáis utilizando con Cpanel y tenéis alguna duda, lo mismo. Me enviáis un email y hablamos del tema y os ayudo en lo que pueda, ¿vale? Vamos a hacer yo todo el ejemplo, ¿vale? Va a ser con la página web que se llama webdenegocio.com y así tenéis un ejemplo de lo que es, ¿vale? Lo voy a hacer en directo. Si pasa alguna cosa que viene mi amigo que se llama Murphy por aquí en medio y hay alguna cosa que no funciona, pues son cosas del directo. Iremos viendo y veréis lo que no hay que hacer para montar una web, que también es el caso, ¿vale? Yo he montado ya esta página, este dominio que sería la etiqueta de mi carpeta, se llama webdenegocio.com Y ahora necesito tener ese WordPress instalado, ¿vale? Me vengo ya a venir aquí a WordPress. Y entonces yo ya tengo, ¿vale? Un segundito. ¿Vale? Justamente lo que hablábamos, ¿eh? Que no salte. Un segundito que buscamos la contraseña. ¿Vale a saltar? ¿Tenéis alguna duda de momento o alguna cosa? Un segundito. Pongo musiquita. A ver. Bueno, no me quiere coger la contraseña. Vamos a poner la mano. Y por aquí. Un momento, porque estoy metiendo datos personales y por eso ya habéis visto que lo he quitado. ¿Vale? Ahora enseguida vuelvo por aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y? ¿Vale? 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 por aquí estamos yo aquí dentro de WordPress le voy a dar a instalar tengo aquí una versión de prueba por si acaso hacía falta alguna cosa me la voy a cargar y le voy a dar a instalar y me dice, a ver qué es lo que quieres instalar dónde lo quieres instalar importante, cuando le lleguéis a instalar aquí, que venga la S que es lo de seguridad, es la SSL que estemos cumpliendo y web de negocio esto no me lo va a dejar cambiar y si quiero hacer alguna instalación interior, en este caso no va a ser, mi sitio web ¿sabéis qué vamos a instalar? pues voy a hacer una asesoría asesoría Ana Ravigan, por ejemplo voy a hacer gestora aquí no necesito poner nada porque como ya vamos a controlar WordPress, nosotros ya lo tenemos nominado, el idioma del sitio web y en la versión dejamos la actual que ya nos sirve ponemos aquí lo mismo vamos a poner una contraseña que no sea válida y aquí vamos a poner un email que sea el que nosotros nos interesa ana arroba ana así siempre tenemos el mismo ejemplo punto com ¿vale? ¿qué hacemos? las bases de datos, las configuraciones todo lo vamos a dejar como está ¿por qué? porque como ya WordPress está muy muy preparado ya todo esto está y luego no nos hace falta tener toda esta información ¿vale? le damos a instalar ¿vale? y como veis aparte de la parte de Google aquí abajo me dice instalación de WordPress progreso detallado yo podría darle aquí me iría poniendo pero vamos allá al 75% y ha llegado al 100% ¿vale? ¿qué hago? que ahora ya me va a reconocer me ha dicho la instalación está completa ¿quieres instalar plugins? no porque de momento no sabemos lo que son ni sabemos si los necesitamos o nada le decimos no gracias y entonces digo uy pues venga me voy allá a empezar a tocar mi WordPress como veis hemos tardado muy poquito menos si no hubiera si hubiera funcionado todo lo demás y ya me voy directamente a webdenegocio.com vp-admin ¿veis esta parte de aquí? esto de aquí es la parte de la parte de como yo entro por detrás en WordPress ¿vale? que esta la gente no lo ve si yo pusiera solo la web de mi negocio ahora mismo ya tenemos una web montada ¿vale? que sería asesoría a Ana Gavilán con un menú aquí una imagen muy bonita y esto que se me carga de por sí dentro de WordPress como una demo como datos de más ¿vale? pero como yo quiero toquetear todo esto ¿vale? aquí le pongo la barra el slash la barra que sale con el 7 ¿vale? vp-admin y entro en la parte de atrás ¿vale? me voy a poner un usuario y contraseña ¿vale? que a veces lo que nos encontramos es esto ¿vale? cuando entramos así ahora es porque yo he entrado directamente desde el hosting si no lo que nos encontramos es esto le ponemos el usuario y la contraseña que hemos puesto cuando estábamos haciendo la instalación que habéis visto que he puesto programación y una contraseña poniendo eso ya directamente me entra pero ahora mismo no nos interesa porque ya estamos dentro ¿vale? venga os explico esto es WordPress this is WordPress ¿vale? os explico más o menos en qué funciona y cómo funciona WordPress lo más básico para que veamos que si estas son cosas que no van a cambiar ¿vale? la parte de arriba esta barra de color vamos a darle un poquito más de esto porque al cambiar de pestaña no me lo ha cogido esta barra negra de arriba del todo ¿vale? es referente a mi negocio me va a decir asesoriana gavilán que es el título que yo le he puesto y me va a ir saliendo varias opciones depende de lo que yo esté interesada o esté dentro de una pantalla u otra y aquí en la derecha tenemos mi usuario que yo he abierto puedo editar el perfil o salir me sale la foto porque por WordPress si tienes un perfil dentro de gravatar ya te coge directamente por el email que le has metido ya te lo coge directamente ¿vale? ¿qué más? tenemos esta barra de la izquierda que es el menú ¿vale? que van a ir apareciendo las cosas conforme yo van a ir apareciendo más o menos depende de todas esas cosas que os he dicho que le montábamos alrededor del motor esos plugins en la carrocería que sería la parte de imagen cada cosa que iremos poniendo irán apareciendo unas cosas u otras ¿vale? esto es lo más básico hay veces que llega hasta abajo del todo y tienes que ir haciendo un poco de scroll para acabar de verlo pero así nos vemos muy claro y se ve muy bien y luego toda esta parte de color gris ¿vale? es la parte de la ventana principal donde va a ir cambiando conforme yo vaya entrando en una cosa o en otra esto mismo es el escritorio ¿vale? el escritorio es cuando tú entras a WordPress sea la página web que sea siempre entras desde aquí aquí te pone un bienvenido a WordPress estamos en la versión actual es la 6.0.2 ¿vale? también se puede ver aquí abajo del todo estés donde estés en WordPress abajo del todo te encuentras la versión a la derecha lo digo porque luego llegará un momento que tendremos que hablar de apariencia de temas de plugins de no sé qué y pone válido para la versión no sé qué y tú allí ay yo qué versión tengo abajo del todo a la derecha se ve siempre ¿vale? vale entonces ¿qué es esto? esto de aquí es una bienvenida la quitamos y a partir de aquí podemos ir utilizando más o menos moviendo todas estas cosas que me van saliendo ¿vale? puedo ir moviendo aquí arriba o abajo lo que yo crea conveniente ¿vale? por ejemplo importantes todo es un poco si interesan o no o si te gustan más o son más prácticas y conforme vayas metiendo más opciones tendrás más cosas o menos importante esta de la salud del el estado de la salud del sitio es una de esto muy buena porque ahora aquí sale que no hay información ¿vale? porque la acabamos de instalar pero luego sale como una redondita y te dice escucha hemos encontrado tantos problemas o no hemos encontrado ningún problema entonces tú puedes ver está de color verde o naranja o rojo incluso puedes ver si realmente hay algo que cuando no tienes tanta idea a lo mejor que dices yo no sé si lo tengo todo bien o mal esto te va guiando bastante incluso cuando hay problemas te sale igual que este así de color azulito te sale un de eso de ver que hay y te va guiando que es lo que hay que hacer ¿vale? hay cosas de actividades lo último que se ha publicado los eventos de WordPress por ejemplo que es lo que se hace por ejemplo aquí hay unos congresos y te van diciendo si hay cosas cerca o no tú cambias por aquí la ubicación ¿vale? esto ya os digo y se adapta a cada persona y cada usuario de cada web si yo aquí dentro de esta web de negocio ahora creo otro usuario y entra otra persona si esta otra persona lo cambia y lo pone aquí arriba a él le mantendrá así y a mí me mantendrá aquí porque cada uno hemos explicado lo que queremos ¿vale? ¿qué más? os cuento vamos a hacer un momentito entro por aquí vais a ver una cosa que hago que a lo mejor no sabéis si lo que funciona pero así luego os lo explico mejor ¿vale? voy a crear una página ¿vale? luego os explico lo que son las páginas y voy a crear aquí un poquito de texto le voy a dar a publicar y a publicar luego os lo explico ahora simplemente es para que lo que explique ahora tenga coherencia si no es como que no lo vemos y en esta por ejemplo no le voy a dar nada más ¿vale? vale pues lo que os quiero explicar es todo lo que aparece en este lado de la parte izquierda y vale mira veo los los comentarios vale sigo aquí cuando esto os resuelvo los comentarios que estáis diciendo y así seguimos el dice el hosting no será gratuito hay hostings gratuitos ¿vale? yo mi hosting no es gratuito yo os lo cedo gratuito durante tres meses y luego ya decidís qué queréis hacer ¿vale? mi intención es que lo utilicéis y que lo aprovechéis y sobre todo quitar la limitación de decir ¿y ahora qué hago? ¿cómo lo hago? pues que sabéis que eso lo tenéis y luego ya vais probando y decidís dónde os queréis quedar si queréis cambiar perfecto si os va a pasar algún material o tenemos que anotar pues la verdad es que si queréis a nivel de lo que he hablado de lo que es Wordpress y todo eso si os lo puedo pasar no hay ningún problema pero esto de aquí es muy es muy práctico y entonces tenéis que que hacer ir anotando vosotros no sé si eso luego se os pasa la grabación Manuel de todas formas un poco por comentar este tema luego la grabación está puesta así que os la podéis pues la podéis ver qué necesitéis y la verdad es que no hay o sea esto es bastante mejor que una presentación en PowerPoint es totalmente práctico mira Roberto nos pregunta ¿acepan en Wordpress lo decido yo o mi proveedor de hosting? no es el proveedor de hosting el que decide dónde y qué quiere utilizar entonces tú con sí que es verdad que cuando buscas hosting y lo miras decides si te interesa o no hay gente que lo contrata y cuando entra dice ah pues mira me ha tocado esto o hay gente que dice no no yo controlo mucho más Ples o Cpanel y prefiero eso y descartas o no ¿vale? ¿qué diferencia hay entre el web de negocio y el de Ana Gavilán? pues en este caso sí que hay la diferencia porque yo os estoy poniendo el ejemplo y ese dominio ya lo tengo y claro yo mi dominio de Ana Gavilán no se dedica a ser asesoría de entonces normalmente el web de negocio punto com luego cuando lo pones sería también web de negocio o sea si tú tienes un texto de silviacuenca.com cuando montes el logo también será silviacuenca ¿vale? no tiene por qué ser diferente en aquel caso sí que lo vemos diferente porque yo estoy poniendo el ejemplo y utilizo aquel aquel dominio que lo hizo lo utilizo siempre para hacer las demos ¿vale? ¿qué más? vale la diferencia entre wordpress.com y .org wordpress solo hay uno el programa solo hay uno ¿vale? entonces como el programa es gratuito yo podría coger y llevarme claro Marta estás intentando hacer estás has entrado dentro de wordpress.com ¿vale? déjame un segundo que acabo de explicar esto y así lo entendéis el programa solo hay uno entonces hay una empresa que se llama Automatic que es la que creó originalmente wordpress ¿vale? antes de regalarlo a la gente que ellos lo que hacen es que te dan el servicio de wordpress pero como no te no necesitas hosting no te compras el dominio los plugins se los dan medio gratuitos y no sé qué pues entonces tienes un es de pago ¿vale? y luego está el punto org en el que tú te descargas el programa ¿vale? o lo utilizas directamente desde el hosting lo que nosotros hemos hecho del PLEX de instalar wordpress quiere decir que lo que hemos hecho es que se ha bajado el wordpress y ya lo he instalado ¿vale? entonces ese sí que es gratuito el otro es el que tienes que hacer el pago mensual o anual ¿vale? de esa manera no necesitas ese hosting del otro sí que necesitas hosting yo con el que te digo sí que necesitarías ese hosting ¿vale? pero sí que es verdad que en el .com tiene sus limitaciones hay plugins que no se pueden instalar y hay partes de temas de diseño que no se pueden hacer porque son sus normas es una empresa es como si hiciéramos una página en Wix o en Shopify es una empresa con sus normas y sus condiciones y entonces te dicen hasta aquí llegas y hasta aquí no el otro sí que tú haces y deshaces lo que te dé la gana ¿vale? aquí es donde está no sería más práctico exponer en conjunto y después preguntar sobre el conjunto pues vamos a hacerlo ¿vale? vamos a ver en esta parte de aquí de la izquierda ¿vale? nos volvemos a poner en la de esto tenemos todas estas partes que ahora iremos hablando ¿vale? pero vamos a empezar por ajustes porque así dejamos el WordPress configurado ahora lo hemos instalado y ahora os explico web del sitio asesoría de Ana Gavilán aquí dentro de ajustes vamos viendo cosas aquí podemos poner un texto día online por ejemplo ¿vale? aquí me aseguro que venga se haya instalado con la S la dirección de correo electrónico muy importante este apartado todo lo que haya de WordPress va a venir hasta email entonces no pongamos cualquier otra cosa ¿vale? sí Alberto el WordPress.com es de pago y ellos te facilitan el hosting está aquí hay un error en el WordPress hay un nuevo usuario hay un lo que sea y va a ir siempre este email ¿vale? importante poner un email que podamos verlo correcto esto de miembros cualquiera puede registrarte digamos aquí me dice si yo tuviera por ejemplo un foro y me interesara que la gente entrara directamente y tuviera acceso aquí adentro de la parte de WordPress pues sí que le podría dar aquí ¿vale? normalmente esto no se usa y si es una página web corporativa una tienda lo que sea no lo hagáis ¿vale? me dice si cuando se crean estos miembros si qué perfil van a tener estos son los roles de WordPress ¿vale? vienen desde el suscriptor que es el más básico hasta el administrador yo en este caso yo estoy aquí como administradora ¿vale? y entonces yo controlo todo a mí me aparecen todas las opciones yo de otra manera voy quitándole permisos hasta que sólo puedan hacer lo que yo coincido esto se gestiona por aquí por usuarios ¿vale? los perfiles esto es más avanzado y hoy no lo vamos a dar el idioma del sitio en español aquí cada uno decide lo que quiera la comunidad que es lo que hablábamos antes lo traduce a todos los idiomas o casi todos zona horaria importante que tengamos una zona horaria acorde a la que utilizamos no es ah bueno no me importa ¿por qué? porque yo por ejemplo puedo coger a nivel de marketing luego coger y decir mira voy a hacer cuatro publicaciones al mes pues me escribo un día todas las publicaciones las programo para que salgan una una esta semana otra la otra semana otra la siguiente y ¿qué pasa? que si no lo tengo en la hora me van a salir a lo mejor hasta un día antes o un día después ¿vale? el tema del formato de fecha aquí también lo mismo cada uno lo que se acostumbra yo utilizo hacer utilizo normalmente esta igual que el formato de hora ¿vale? y la semana comienza el lunes como que trabajamos estamos aquí en España si no si es diferente se cambia pasamos a la siguiente veis aquí en la mano izquierda que estábamos en general vamos a escritura aquí es una parte ya esto es muy antiguo y casi no se utiliza entonces si no es algo muy concreto no tocamos nada ¿vale? nos vamos a lectura y ahora aquí vemos lo que he cambiado antes porque esto WordPress empezó como un blog ¿vale? y era solo para las entradas pero ahora podemos hacer este sitio web con varias páginas y yo le digo mira cuando alguien entre dentro de webdenegocio.com muéstrame la página de inicio y cuando yo quiera poner las entradas que sería pues muéstrame el blog y ahora veremos qué significa ¿eh? todo esto es si cuando nosotros queremos compartir la parte de RSS que tampoco la vamos a hablar hoy ¿vale? si no hacemos uno más avanzado todos los comentarios importante tener muy controlado si aceptamos comentarios de gente para evitar spam por ejemplo todo esto de las viagras de las medicaciones de no sé qué están muy al día y se dedican a hacer comentarios yo siempre y a nivel genérico os explico esto que el comentario debe aprobarse manualmente y que el autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado ¿vale? lo demás ya es más de configuración y ya lo hablaríamos tranquilamente ¿vale? entonces por aquí le damos a guardar cambios ¿vale? nos vamos a medios en el otro apartado a ver voy a cerrar esto para que a ver si va más rápido se ha quedado atascado con los medios la parte de medios os lo voy a explicar mientras tanto pues mira ya no quiere voy a poner las cosas en directo que hablábamos pero todo tiene solución volveremos a entrar por aquí no quiere bueno os voy comentando mientras vaya creándose mientras entra la parte de medios dentro de Wordpress es donde están todos los archivos que no son directamente lo que yo puedo escribir dentro de Wordpress ¿vale? que serían las fotos los vídeos PDFs todo el tema de imágenes cualquier formato de imagen como ahora sería el SVG el PNG el JPG todo esto ¿vale? incluso otras cosas que pudiera tener a nivel de pues no sé cualquier tipo de archivo ¿vale? lo que al final llega a ser no el archivo y entonces también podemos configurar como lo vamos a ver y no quieren vale dejadme un segundo dejo de compartir y entonces vamos a reiniciar que cambie las cachés limpio las cachés al cerrarlo y abrirlo y así a ver si ¿tenéis alguna duda mientras? y aprovechamos ¿todo bien? me vais diciendo vale pues si queréis os voy explicando mientras tanto aunque no se ve y esto está cargando ¿vale? os voy explicando otras cosas que hay dentro de WordPress ¿vale? si Juan se va a facilitar la grabación ya como os ha dicho Manuel no sé si en qué momento pero si sube la grabación a la plataforma y la podéis tener visible ¿vale? si ya tenemos una web podemos editarla por aquí si tú tienes la web a cualquier página web punto con punto es punto lo que sea barra el slash el vp admin siempre que esté puesta con WordPress que ahora está y a partir de ahí la puedes editar ¿vale? y sirve para lo mismo o sea yo ahora esa web está vacía pero si la web estuviera llena tú entras y vas gestionando vas creando ¿vale? así que ya te sirve igualmente ¿vale? ¿qué os contaba? para ir adelantando ¿vale? hola tengo aquí no sé si quiere decir alguien algo pero vale vamos WordPress está montado y formado a través de páginas ¿vale? o sea ese sitio web luego tiene páginas tiene páginas directas de páginas un segundo que voy a probar por otro lado porque vale está montado a través de esas páginas ¿vale? esas páginas serían pues por ejemplo sería esa página de inicio una página de quienes somos una página de por ejemplo yo que sé de servicios o una página de contacto ¿vale? entonces ahora yo que habéis visto que he creado esa página de inicio no quiere entrar ¿eh? esto me va a dejar mal esas páginas vamos a llenarla de información con ese texto y vamos a poder empezar a que se vea de otra manera como lo hemos visto antes tenemos una pregunta de Juan ¿cómo se puede evitar el spam en los contactos? si es posible para evitar la saturación el formulario de la web vale pues una de las cosas muy básicas para hacerlo primero hay plugins estos que habíamos hablado que te permiten poder controlar que no se generen con leads o sea no se generen contactos muy seguidos ¿vale? una de las cosas que también sirve para el tema del spam y que igualmente hay que hacer por legalidad es el tema del checkbox de la protección de datos ¿vale? si es spam directo automático de un ordenador que está tirándole ¿vale? en ese caso si le pones el checklist de que tienen que aceptar la protección de datos eso ya no funciona porque cuando lo intentan hacer como le salta el error ya no te llega a ti ¿vale? otro caso es el que lo hace a manual una persona que está poniendo un sitio en otro como le está dando la protección de datos y lo hace a nivel manual aquí no se puede limitar tanto así que te digo que existen esos plugins que te puede servir para coger y decir oye mira ¿cómo puedo hacer para que no hayan tantas cosas y que la misma IP solo pueda enviarlo un X tiempo ¿vale? pero no no te puede limitar las otras cosas a nivel de por ejemplo eso de que la gente lo haga realmente manual ¿no? a mí me llega gente que me dice hemos visto tu página web y queremos hacerte el SEO o hemos visto tu página web y queremos hacer marketing no te has llegado a pensar que yo me dedico al marketing entonces no te lo voy a coger ¿vale? chicos he tenido un problema con esa página web concreta ¿vale? pero nos vamos a ir a otra que tengo varias y y y entonces os pongo el ejemplo de otra vais a ver que que está que está llena y hay cosas ¿vale? pero bueno no hay ningún no hay ningún problema porque no creo que haya información sensible es una una página que tengo ahí y ya está miro elijo una de ellas y así seguimos ¿vale? mientras abro Pascual pregunta mi web está en Pless y creada con WordPress con frecuencia recibo notificaciones indicándome que problemas tiene la página que uso el modelo gratuito y que sería muy mejor utilizar el modelo de pago ¿qué diferencias hay entre uno y otro? WordPress no te va a enviar no sé a qué te refieres concretamente lo de qué problemas tiene la página ¿vale? posiblemente ¿vale? o sea WordPress no te va a dar ningún acceso ni te va a explicar o sea te va a decir que que te va a enviar algo de plugin si es WordPress.org o dentro del del servidor este que me estás comentando ¿vale? y estoy instalando otra vez la página de nuevo así que en otro en otra URL y así seguro que lo tenemos esto puede ser el Pless como es de pago Pless siempre es de pago el hosting la empresa de hosting paga ese Pless ¿vale? tampoco te puede aparecer a no ser que hayas hecho alguna prueba gratuita de 15 días o algo así lo que sí que te puede salir es el de Moonify que es el que te puede coger y decir que sí que se instala gratuitamente y que a lo mejor te dice no se ha instalado todo correcto no sé qué y prueba porque eso sí que lo hace a menudo ¿vale? entonces por ahí puede ser que sí que salga eso pero vamos entonces simplemente esto lo que intenta es que es un programa para el tema de seguridad ¿vale? si tú dentro de tu WordPress tienes programas de plugins de seguridad que hay algunos gratuitos como el VPSafe o el Defender por ejemplo y los tienes actualizados y los tienes bien pues entonces no te preocupes ¿vale? bueno pues nada vamos a probar con ya os digo vamos a probar con esta página y entonces he intentado volver a instalar pero no no me lo ha cogido mira entraremos por aquí y os enseño esta nueva y seguimos por ahí veréis esta página web bueno y ahora funciona ¡ah! qué bien perfecto vale estábamos donde estábamos antes asesoría de Ana Gavilán ¿vale? y me reubico hemos dicho que estábamos en ajustes en medios ¿vale? y aquí le ponemos en medios ¿qué significa? esos medios que esos archivos que yo os decía cuando son imágenes WordPress las montas automáticamente las pone en tres medidas diferentes ¿vale? y ¿qué hacemos? que también las pone en carpetas por mes y día a mí no me gusta por ejemplo día y año porque no me voy a acordar cuando puse aquella archivo si en febrero del año no sé qué así que le quito eso me lo pone todo en una carpeta ¿vale? enlaces permanentes en los enlaces aquí lo mismo podemos coger y elegir qué queremos si pues por fecha si no normalmente entendemos el nombre de la entrada porque es más friendly le dicen que es más amigable que la persona le dé a este tipo de enlace que no a esto ¿vale? un P23 ¿vale? así que y por aquí no hace falta nada más a nivel básico le doy a guardar los textos y me voy al tema de privacidad ¿vale? aquí cuando yo instalo WordPress se me instala una página que es solo de privacidad con un poco de texto que no cumple la protección de datos española ya os aviso porque habla un poco de quiénes somos y qué hacemos y no sé qué si esta me sirve yo normalmente esta la uso y cambio el texto con la persona que me pasa los datos de protección de datos cambio el texto y ya aquí le digo que utilizo esta que no creo una página a través de aquí y la monto ¿vale? no me extendo mucho más aquí porque también hemos perdido un poquito de tiempo y no quiero que se me alargue mucho pero de esta manera ya tendríamos el WordPress montado instalado y configurado a nivel básico ¿vale? esto lo tendría que hacer todo el mundo tengas una página web un blog o sea las recetas de tu abuela todo el mundo a partir de ahora empezamos a hacer cosas que ya las voy a adaptar a mi página web ¿vale? ¿qué puedo? ¿qué hago? pues me voy a por ejemplo a lo que os estaba comentando esas páginas ¿vale? yo he montado antes la de inicio la del blog vamos a poner una página por ejemplo de quienes somos quienes somos ¿vale? y pongo algo de texto WordPress no es así de rápido sino que yo tengo un programa que me genera texto automáticamente ¿vale? esto es una página ¿vale? esto es lo que me va a poder hacer como esa unión que luego yo veré y y dejarme un segundo mira os voy a enseñar esto por aquí he perdido el hilo al hacer el cambio de hilo de la web ¿vale? cuando ya he acabado de montar mi página web ¿vale? de hacer la configuración yo estoy viendo esto estoy viendo aquí una asesoría de Ana Gavilán estoy viendo un blog inicio quienes somos Samper voy aquí tengo esta información que yo he montado ¿vale? y sigo bajando y tengo aquí asesoría de Ana Gavilán Rowell Powers ostras bien está bien a nivel de cosas que yo puedo ir agregando pero a mí no me dice nada está un poco fea digamos y además tampoco hemos montado las cosas a mi gusto y a la manera que yo creo que para mi negocio es necesario ¿cómo separo una web? hay una parte aquí que es esta parte de que sale el logo y el menú que le llamamos cabecera ¿vale? toda esta parte de aquí del quienes somos que si veis va cambiando ¿vale? y quienes somos Samper Page va cambiando y luego la parte de aquí abajo de asesoría y el Powerway Power WordPress esto sería el pie ¿vale? entonces yo ahora ¿qué hago? pues yo aquí decido cuántas páginas y qué páginas necesito aquí en el menú para explicar las cosas que yo voy a hacer ¿no? pues me pongo algo aquí y digo ah pues mira ¿sabes qué? que también voy a crear una página que sea de servicios ¿vale? y ahora pues por ejemplo voy a coger y decirle que necesito ¿vale? que necesito crear servicios que yo doy habitualmente en mi asesoría ¿cómo lo hago? esto y este formato y esta manera de trabajar esto que estáis viendo se llama Gutenberg es un programa interno de WordPress que es para crear las páginas ¿vale? me permite que aquí a mano derecha tengo todo el control de toda la configuración de la web me dice si está pública o si la tengo protegida por contraseña si la tengo privada ¿vale? o si directamente no la quiero publicar todavía la quiero meter en borrador ¿vale? también incluso pendiente de revisión pero ya lo hablaríamos esto y esto es quién es la persona si somos varias personas que estamos gestionándolo ¿quién lo va a hacer? la plantilla pues por ejemplo yo le puedo decir si quiero una plantilla más de ancho completo de medio esto cuando cuando toquemos la parte de de apariencia lo veremos ¿vale? veremos las diferencias el enlace permanente es ¿qué va a ser a partir de aquí? webdenegocio.com barra y aquí vemos lo que sale servicios ¿vale? esto es muy importante para el SEO para el posicionamiento en Google si yo aquí en vez de servicio le pongo uno de este 7-4 ¿veis aquí? ver la página webdenegocio barra pues no es amigable lo que habíamos hablado antes ¿vale? que tenía ¿vale? aquí ya se va a ver como esto imagen destacada si luego esta imagen se tiene compartida en redes sociales o yo la quiero publicar en algún sitio o quiero dentro de esta página de inicio poner los servicios me va a salir esta imagen yo aquí le doy me vengo a esto es el repertorio de medios ¿vale? ahora mismo no tiene nada si yo le digo a subir archivos ¿vale? y me voy aquí a descargas por ejemplo pues mira voy a subir un logo que me lo son imágenes de muestras ¿eh? y yo le voy a dar aquí o ahora cojo y digo ay no que esto es un logo esto no es la página de servicios que yo quiero ¿vale? os le doy a eliminar la imagen destacada y ahora cojo y digo pues mira voy a subir otro archivo que también puedes arrastrar no hace falta buscar pues este por ejemplo yo que sé ¿qué es? lo carga vamos a subir otro descarga si no dejamos este es simplemente el ejemplo de que vierais cómo funcionaba ¿vale? aquí es si yo podía permitir comentarios o no ¿vale? y por otro lado los atributos de la página si yo le quiero poner más cosas si le quiero poner un orden concreto ¿vale? y esto sería las opciones básicas de tener controlado esta página concreta ¿vale? luego a partir de aquí cuando yo empiezo a trabajar dentro de esto son como bloques os tenéis que hacer a la idea que son como cuadraditos como rectángulos que yo voy agregando información y esto lo gestiono también veis aquí a mano derecha por página o por bloque ¿vale? ¿qué bloques puedo montar? por ejemplo ¿vale? pues puedo coger y montar un párrafo y entonces cojo y pongo pues información ¿vale? me está dando fallo de desconexión Manuel ¿cómo vamos? que te veo por aquí ah vamos bien vamos bien simplemente es para es para para no para que tú también que tampoco abusar demasiado de tu tiempo ¿eh? se ha ido enredando un poco ahí por el fallo este que nos ha dado porque como ya pasa cuando lo haces de esto no sé que es toda la guía concreta y esto de la informática tiene que ser el 1 detrás del 2 no sé si no no de esto nada nada sí quería tocar un poquito este tema de las entradas incluso había planteado un poco explicarles que eran los plugins y los temas pero veo que no quiere funcionar no pasa nada no pasa nada yo creo que ha quedado bastante claro además yo yo soy usuario de WordPress en el blog en el blog mío que tengo particular luego también tengo la página web montada en WordPress pero no la hice yo y de cierta forma pues me hubiera gustado hacerla yo o trabajarla yo desde el principio ¿no? no sé pero en todo caso lo que lo que sí te tengo que decir vamos a mí a mí me ha encantado porque bueno es un poco desde el fundamento desde el principio de que se monta y cómo hay que hacerlo cómo hacer las descargas entonces no sé me parece me ha parecido súper súper interesante no sé a ver ahora es momento de algunas preguntas ¿eh? tengo algunos minutillos para algunas preguntas a ver que por ejemplo Juan dice ¿qué versión de WordPress es? si tienes la web en una versión anterior al actualizar habría que recostocar todo otra vez gracias vale muy buena pregunta esto en este tema es la versión de WordPress se actualiza tú puedes tener la opción de decirle yo quiero que me lo actualices automáticamente o no quiero que me lo toques y lo tengo como yo quiero ¿vale? entonces ¿qué pasa? que los plugins estos que hemos hablado que a lo mejor podría ser un plugin podría ser un plugin de estos de poder hacer un formulario de contacto un plugin podría ser ahora hablaríamos de las plantillas y hay plantillas que también llevan plugins relacionados ¿vale? o temas de comentarios o este tema de poner galerías especiales o lo de que vayan pasando las imágenes en la home todo eso se va a hacer a través de plugins ¿vale? ¿qué pasa? que hay plugins que no funcionan son seguros que en versiones ¿vale? entonces si tú mantienes una web estable no la actualizas nada ¿qué pasa? que cuando esos plugins se van montando se crean brechas de seguridad se quedan puertas abiertas que no se acaban de actualizar ¿vale? entonces si tú los vas manteniendo y los vas actualizando todos ahora mismo la versión de WordPress que estábamos usando era 6.0.2 ¿vale? en noviembre entra la 6.1 cada vez que cambiamos de versión entran versiones entran mejoras nuevas lo nuevo que viene es el poder hacer diseños colaborativos ¿vale? que eso va a ser importante también en ese sentido si tú lo vas manteniendo todo actualizado todo va funcionando importante ¿dónde están las cosas que puedes perder? ¿vale? porque los plugins y todo eso no vas a perder nada en si tú haces cambios de diseño en las plantillas de la apariencia si tú haces cambios y los haces directamente desde la plantilla ¿vale? tú le coges y le dices yo quiero de azul de verde de rojo no pasa nada eso luego cuando se actualice te lo ve normal pero si tú te metes a poner en esta parte de aquí que normalmente es verde yo la quiero de color azul cuando eso se actualice si era verde seguirá verde ¿vale? pero esto es un tema más avanzado si quieres me lo preguntas por email que esos son los child themes son los hijos temas entonces tú ese botón es de color verde y tú lo cambias a azul y cuando esto cambie esto no va a cambiar ¿vale? pero eso ya es más avanzado muy bien dice Pascual dice ¿qué diferencia hay entre hosting compartido y propio? no es compartido propio sino compartido no tenemos hosting propio un hosting propio sería tener una página una ordenador en tu casa digamos en tu oficina el tema está en que es el los VPS ¿vale? que se le llaman propios el compartido es un solo ordenador ¿vale? tiene varios clientes de varias webs entonces ¿dónde está? lo de beneficio es que el importe que cuesta ese servidor se divide entre los 5 10, 20, 50 personas ¿vale? pero si ahí tenemos muchas cajas pero también hay que todos usan los mismos recursos y si hay algún problema aquí es importante si hay algún problema de infecciones de cosas puede llegar a saltar y llegar a tener que parar ese servidor provisionalmente no se pierde la información porque están las copias de seguridad pero sí que tiene ese inconveniente un VPS o un este que le decíamos propio ¿vale? eso es que ese hosting es solo tuyo esa máquina es sola tuya y entonces tú gestionas son para proyectos que tienen envergadura a nivel de muchas visitas o tienes tienes una agencia de desarrollo web y tienes muchas páginas web o tienes muchos clientes a lo mejor a veces mira en en tema de económica ¿no? tienes una una plataforma donde tienes todos los clientes metidos que tienen el fiscal el laboral no sé qué no sé cuánto pues eso sí que es importante tenerlo cerrado y en una en un solo hosting digamos ¿vale? vale vamos a ver aquí hay tres preguntas y con estas vamos a parar porque a la gente se anima a hacer la hora digo porque también para no abusar tampoco demasiado de Ana ¿de acuerdo? mira por ejemplo nuestra querida Marta nos pregunta dice no me ha quedado no me ha quedado yo quiero decir claro cómo hacer la instalación una vez descargado ¿debemos utilizar por ejemplo fantástico o es mejor hacerlo nosotros? en el caso de que yo explico del punto com y el punto org que tú descargas el programa tú realmente no descargas nada ¿vale? o sea tú no te tienes que ir a wordpress.org y descargar wordpress tú te metes en ese hosting que hemos hablado del place en este caso y tú le das a instalar wordpress y ellos ya se están descargando el wordpress digamos ¿vale? se descargan el wordpress y te lo instalan ellos ¿vale? ellos digamos que te hacen el servicio tú no tienes que descargar nada ¿vale? es la manera más fácil ¿eh? ¿qué más? cuéntame muy bien si no Marta mandame un mail y le hablamos y te ayudo ¿vale? perfecto muy bien Pablo dice ¿habrá algún webinar más donde se siga avanzando los temas pendientes u otros temas un poco más avanzados? bueno eso es un tema que tendremos que hablar con Ana porque la verdad es que cuando hablé con ella no es fácil se prestó sin ninguna dificultad y yo tampoco quiero abusar demasiado seguramente más que más que hacer más que hacer webinar en sí quizá casi sería mejor ya plantear curso curso más en serio pero aunque Ana ya nos había planteado también algún tipo de webinar quería plantear alguno que es bastante interesante ahora si acaso hablamos de ellos ¿de verdad Ana? no sé tú cómo lo ves podemos hacer incluso un taller de que cada uno se haga su propia web y yo les voy guiando a nivel online ¿sabes? está bien muy bien vamos a ver y la última ya la última una duda con lo de la url entiendo que primero se escribe la página web a la que pertenece que pertenece al dominio por ejemplo webdenegocio.com pero se añade barra vp ADM en este caso para modificar lo que desee como administrador ¿qué debo poner para que sea efectivo o puedo nombrarlo como desee? no sé si me explico es mi primer contacto con WordPress gracias bueno pues Abelina si ya si es tu primer contacto con WordPress y ya has entendido todo esto ya es mucho felicidades a ver el webdenegocio.com es ese dominio que hemos dicho que era la puerta de entrada a nuestra página web entonces como yo si yo pongo eso solo quiere decir que yo no tengo acceso o sea puede ser yo como puede ser otra persona que entra a ver a mi futuro cliente ¿no? entonces de esa manera si yo quiero poder modificar y entrar por detrás por la puerta de atrás con la llave y poder acceder a mi negocio dentro de internet que sería dentro del WordPress yo tengo que poner ese vp-admin ¿vale? y en este caso eso no se puede modificar eso es de WordPress y sí que se puede modificar pero hay que ser muy muy avanzado que yo no sé ¿vale? entonces eso no se puede cambiar ¿vale? entonces ahí pones usuario y contraseña y yo luego sí todas esas páginas que hemos hablado todas esas cosas ya puedes poner lo que tú quieras entonces que decíamos barra servicios pues puede ser lo que quieras ¿vale? pero el vp-admin no se puede cambiar cuéntame ¿hay alguna cosa más? sí lo último del último ya por favor nada más me dicen que si les puedes pasar el email y luego lo último que dice ¿nos podrías comentar qué plantillas de WordPress recomiendas? ¿cuáles son las más estables sencillas? vale pues mira os comento estoy poniendo mi email por aquí ¿vale? ahí lo tenéis cualquier cosa no os preocupéis que a mí soy una apasionada de WordPress de las páginas web del marketing y de ayudar a las empresas así que ahí preguntarme que estaré al tanto plantillas esto es un mundo que no sabéis lo grande que es este mundo porque tiene hay mucho dinero detrás hay muchas empresas que ganan mucho dinero gracias a las plantillas ¿vale? ¿qué hay? existen plantillas gratuitas que son las que hace la comunidad de WordPress que normalmente son las 20 algo ¿vale? son 20 se hace cada año pues la del 2021 sería 2021 o 2022 ¿no? luego existen otras plantillas que hay gente que las hace gratuitas o sea las que yo os digo de WordPress estas cumplen accesibilidad cumplen todo el tema de que se cargue rápido todas estas cosas funcionan muy bien hay alguna que a mí de diseño no me gustan demasiado entonces ahí ya va a gustos de cada uno ¿vale? pero por ejemplo esta última del 2022 a mí me gusta relativamente es el que habéis visto que había un pajarito no está mal ¿vale? y esta es una plantilla que se adapta totalmente podéis cambiar todo lo que queráis que es el full site editing que es lo que viene de WordPress que esto cambiará mucho que ya lo hablamos otro día y luego vienen plantillas de gente que hace gratuitas y son plantillas digamos que son gratis pero luego si quieres algo más pues pagas el premio ¿vale? este por ejemplo podría ser a mí me gusta mucho es GeneratePress se escribe así GeneratePress ¿vale? y hay la parte gratuita y la parte de pago que si vas a hacer una parte una web corporativa os lo estoy escribiendo este funciona muy bien ¿vale? luego tenéis otros tipos que son ya constructores visuales ¿vale? que son Elementor Divi ahora no me viene ninguno más a la cabeza estos son muy grandes sí que ahí ya puedes hacer lo que quieras con ellos la curva de aprendizaje es más complicada ¿vale? y ahí ya luego si quitas ese apariencia ese tema y pones otro muchísimas cosas de las que has preparado se pierden ¿vale? entonces si tenéis muy claro y os gusta mucho eso tenéis que mantenerlo y si no pues por ejemplo este de GeneratePress no tiene todos los de WordPress tampoco y así yo creo que os pueda recomendar que sobre todo el tema accesibilidad el tema de UX que es la experiencia del usuario que no se queden las cosas una enganchada a la otra que sean colores muy de esto todo eso lo están cumpliendo ¿vale? Muy bien pues Ana una última una última cosa te quería preguntar Ana ¿tú recuerdas el nombre exacto más o menos del taller siguiente que te gustaría proponer? creo que era cómo generar negocio o algo así ¿verdad? Sí sí ahora hemos explicado cómo se hace una página web ¿no? pero también hay que luego hay que generar negocio con esa página web ¿no? entonces sería la parte de WordPress aplicado al marketing para que vayan entrando clientes ¿vale? entonces sería sentarnos ver y decir oye ¿qué tipo de negocio tengo yo? este vamos a ver de qué manera puedo conseguir clientes utilizando o redes sociales o utilizando el email marketing una de las cosas que tenéis es que o cuando uno tiene un negocio es que tienes muchos emails de mucha gente de gente que pide presupuestos de gente que al final no hace nada y ese email se queda ahí clientes que a lo mejor si por ejemplo si fuera una gestoría laboral fiscal contable ¿no? y a lo mejor solo le estás dando un servicio porque no le envías un email explicándole que también tienes otro tipo de servicios o entra y empiezas a dar de esto en protección de datos explícale a tus clientes que tienes ese servicio o de ¿sabes? ahí hay muchas cosas que se pueden hacer una vez que tenemos claro que queremos estar en internet pues ese ese seguramente será uno de verdad uno de nuestros próximos webinars más adelante más adelante cuando veáis Ana nuevamente de verdad muchísimas gracias por por todo lo que sabes por todo lo que le ha explicado a a la gente la verdad es que yo creo que en general todo el mundo yo el primero nos hemos quedado encantados ¿eh? y vamos estoy seguro que desde el consejo pues terminamos una una fructífera colaboración en el futuro encantada muchísimas gracias por escuchar todos espero que no os haya sonado mucho a chino porque a veces empiezo a hablar y como lo que sabe cada uno le parece muy lógico y estoy aquí cualquier cosa vamos hablando ¿vale? muy bien muchísimas gracias gracias a todos hoy iba a anunciar cuál era el webinar del día 20 de octubre que era precisamente de linkedin con uno de los ejecutivos de linkedin lo que pasa es que hemos tenido un contratiempo de agenda y no va a poder ser no va a poder ser pero seguramente será para el 17 de noviembre entonces tengo que cerrar el tema dentro de dos semanas pero bueno yo creo que más o menos lo tendremos lo tengo más o menos claro muy bien muy bien Ana muchísimas gracias nuevamente gracias a todos feliz tarde hasta luego gracias hasta luego hasta luego chau